Y continuamos con la presencia de Gonzalo Choncepa, alergista. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Hoy tenemos un testimonio de alergia ocular, un caso de un chico que la padeció. Bueno, vamos a decir que Gonzalo acaba de volver del Congreso Europeo en Viena, ¿no? Sobre alergias. Así es. Bien, un Congreso que se realiza cada cuanto anualmente. Anualmente, sí. Perfecto. Con novedades, supongo, ¿no? Muchas novedades, sí. Perfecto. Vamos a ir volcando en los distintos programas. Pero vamos a ver cuáles son los... Primero a contarles a la gente cuáles son los síntomas, cómo identificar esta enfermedad. La alergia ocular. Bueno, la alergia ocular también se llama conjuntivitis alérgica. Y esta no es una conjuntivitis contagiosa, por supuesto, porque la tiene la persona que tiene alergia. Y los síntomas son picazón en los ojos, enrojecimiento de los ojos. Un síntoma muy común también es el lagrimeo permanente. Y también puede aparecer en algunas ocasiones sensación de arenilla, como una molestia en el ojo. Como que raspa. Ese es el caso de este chico, un chico de 12 años, ¿no? Algo así. Actualmente tiene 12 años. Perfecto. Que le ocurrió esto. Y bueno, tenemos el testimonio. Nos va a contar su mamá cómo es lo que está padeciendo su hijo y cómo se encuentra ahora. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Graciela. Yo soy mamá de Maximiliano, que tiene 12 años. Y un poco para contar el testimonio de una alergia ocular que sufre Maximiliano. Bueno, hace unos 4 años atrás comenzamos con diversos problemas oculares, con su ojito bastante complicado, sobre todo el ojo izquierdo, que supuestamente tenía conjuntivitis. Fuimos de oftalmólogo en oftalmólogo hasta que hace dos años atrás, en marzo del 2014, bueno, él se levantó una mañana bastante complicado, con una, bueno, inflamación muy importante en su ojito izquierdo. Ya le había tomado el otro ojo, mucho dolor, mucha fotosensibilidad, no podía observar, los ojitos cerrados. Así que, bueno, cambié de oftalmólogo. Este oftalmólogo, el doctor Santi Esteban, me recomendó cuando llegamos, obviamente con todo lo que tenía que ver con el proceso que tenía. Tenía, tenía además en su córnea también algunas fisuritas, cicatrices muy especiales. Es decir, que estaba bastante complicado. Obviamente, frente a mi desesperación, le pedí por favor que me recomendara que viera cómo se podía solucionar este problema. De allí que mi decisión de cambiar de oftalmólogo. Y él, bueno, comenzó con el proceso normal que se hace con lo que es con los ojos, con las gotitas, con, bueno, la anestesia especial para poder observarlo. Y a partir de allí, bueno, me recomendó venir al doctor Chorcepa. Y, bueno, en el último test que él le realiza, aquí en el consultorio, bueno, se da cuenta de que era alérgico a dos tipos de ácaros en polvo. Bueno, a partir de allí comenzamos con un tratamiento bastante importante que tenía que ser, bueno, la vacuna una vez por semana, sí o sí. Y tenía que tener cuidado en cuanto a los procesos, si se volvían a repetir o no, porque teníamos que estar, bueno, comunicados permanentemente si había una repetición del proceso. Yo hoy me siento mucho más mejor de lo que me sentía esa mañana que me desperté, que era mucho ardor en los ojos, bolas de fuego parecían. Tener y ahora con todo el proceso me siento mucho mejor y ya no tengo ese ardor tan fuerte. Bueno, sí, le agradecemos mucho al doctor Chorcepa por quedarnos la oportunidad también de dar un testimonio en cuanto a una alergia ocular, que hay que tener mucho cuidado y, bueno, y con el tratamiento hay que seguir permanentemente. Hasta que, bueno, obviamente llevará su tiempo y saldremos adelante. Bueno, ya escuchábamos este testimonio interesante, ¿no es cierto?, porque es un caso típico, ¿no?, de alergia ocular. Sí. Que tiene, hay una clasificación, hay distintos tipos, ¿no? Sí, está la estacional, que aparece sobre todo en primavera, pero también se puede extender hasta el verano, que habitualmente los responsables son los pólenes de los árboles, por ejemplo, por ejemplo del plátano. Y también está la que se llama perenne, que está durante todo el año y los responsables habitualmente son los hongos, los ácaros y también los pelos de animales. Perfecto. Bueno, hablamos de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, el diagnóstico es bastante sencillo, habitualmente con los síntomas basta para hacer el diagnóstico de la enfermedad, de la conjuntivitis. Luego hay que hacer el diagnóstico de cuál es lo que lo causa, que se hace con pruebas en sangre o de alergia o con pruebas en piel también. Y una vez que se llega al diagnóstico, lo que hay que hacer es tratar el ojo, es decir, con gotitas habitualmente, que eso se hace en conjunto con el oftalmólogo. Y luego un tratamiento general de la alergia, que habitualmente se hace tratamiento con vacunas, como estaba haciendo Maximiliano. Perfecto. Bueno, el objetivo, lo que se busca, es la remisión completa de esta alergia. Así es, que se cure directamente. Se cure, bien. Sobre todo que mejore la calidad de vida, porque estos tipos de pacientes están con una picazón insoportable y realmente les perjudica la vida diaria. Bien, perfecto. ¿Es muy común que se da así, gente tan joven, chicos? Sí, pero también se puede dar a cualquier edad. En realidad, la alergia no tiene una edad de comienzo, aunque es más típico en los niños o en la gente joven, puede aparecer a cualquier edad. Bueno, vamos a dar una dirección y teléfono, Gonzalo, para que la gente te pueda consultar. Sí, la dirección es Alvear 719 y el teléfono es 425-6570. 425-6570. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a encontrar con algún otro caso. Vamos al corte y ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!